Hemos escuchado muchas veces casos de afecciones a la piel, aparato digestivo y hasta cáncer por una mala utilización de agroquímicos. Pero nunca antes habíamos oído de suicidios. La Fundación Acción Ecológica realizó un estudio que reveló cifras escalofriantes de estas muertes en una zona cercana al Cantón Archidona. ¿Qué está pasando en esta población quichua? Véalo en esta investigación de la televisión. Decirles que estas naranjillas han sido cultivadas con una gran cantidad de químicos, como lo son muchos productos agrícolas del país, no es ninguna novedad. Lo que es novedoso y muy alarmante es que algunas personas estarían suicidándose por producirlas. Yo creo que esto es una situación de alerta o es una situación de emergencia. La Fundación Acción Ecológica realizó una investigación llamada Alerta Naranja en la zona de la comunidad de Huamaní, en la provincia del Nato, en donde se determinó que en esta área existiría el mayor índice de suicidios del mundo. Lo que nosotros encontramos en esa zona, midiendo la cantidad de personas que se habían suicidado, eran unas tasas de aproximadamente 3.200 personas por cada 100.000 habitantes. Esto es una equivalencia de 220 veces por encima de lo que la Organización Mundial de la Salud consideraba como normal. Según la Organización Mundial de la Salud, el índice de suicidios en el mundo en el 2008 fue de 16 personas por cada 100.000 habitantes. Según el INEC, en el Ecuador la cifra es de 10 suicidios por cada 100.000 habitantes. Pero en Huamaní, el promedio según Acción Ecológica es de 3.200 suicidios por cada 100.000 habitantes. 200 veces mayor al promedio mundial. ¿Pero por qué existe este tan alto índice de suicidios en la zona? Viajamos desde la ciudad de Quito con dirección al oriente ecuatoriano hacia el cantón Archidona. Acompañados por el hermoso paisaje de la Antizana, llegamos hasta la provincia del Napo. Tras cuatro horas de camino, encontramos los primeros agricultores que salen a la carretera con su producto para venderlo a los camiones que lo llevarán a las principales ciudades del país. En esta zona se asientan grupos indígenas quichuas, que cultivan principalmente la naranjilla. Preguntamos a los productores y campesinos si utilizan químicos para sus cultivos. Todos dijeron que sí. Si con el químico que nosotros utilizamos, con eso fumigamos y ya desarrollo ya las plantas y ya... La razón por la cual fumigan tanto a la naranjilla es este pequeño gusano, una plaga que según ellos destruiría toda la cosecha si no se la fumiga. Pero no solo lo hacen para matar a la plaga, sino también para engrosar la fruta. Aquí nos demostraron las diferencias entre una naranjilla engrosada con químicos y la que no está fumigada. El problema es que en la mayoría de casos se utilizan más químicos de lo debido, exponiendo a la fruta y a los productores a cantidades tóxicas de químicos. Se aplica en cada 15 días o 20 días.